Hacer un concurso como este tiene simplemente una intención, alentar e impulsar a los ciudadanos para que contribuyan a ordenar y embellecer la imagen de los parques de los barrios de Guayaquil y así mejorar la condición de vida de sus ciudadanos. Claro, ahora se conocen, ahora se llevan mejor porque miren, tener un parque y tan cerquita de su casa, créanme amigos, es una bendición porque con sus manos lo mejoraron. Con la ayuda de cada uno de ustedes hicieron posible que ese parquecito pequeñito, el parquecito del barrio ahora sea suyo. Porque el barrio, el parque les queda a ustedes, ustedes son los que viven. Claro, la ciudad sigue creciendo, la ciudad y el municipio de Guayaquil con su líder, don Jaime Nebot, sigue avanzando. Y aquí están ustedes, ganadores. Catorce barrios participaron. Para nuestro corazón, para lo que nosotros sentimos al visitar cada uno de ellos, fue que cada uno, todos ganan. Y nos sentimos más aún orgullosos de decir, lo mejor de Guayaquil eres tú, lo mejor de Guayaquil eres tú, lo mejor de Guayaquil eres tú.